Las autoridades no informan porque dicen que se altera la investigación, y es la razón por la que no se sabe qué pasó con esas familias que desaparecieron, luego aparecen, y bueno, las familias tienen instrucciones también de la Fiscalía de no dar declaraciones, entonces sigue la duda, qué tipo de crimen, qué tipo de delito, qué fue lo que sucedió, bueno, para manera preventiva de alguna forma debe ser un asunto fundamental, pero bueno, seguimos nosotros aquí en Meganoticias atentos a todas las denuncias de personas desaparecidas, y es una tras otra, y dos, y luego tres, y luego cuatro, y luego otra vez dos, la verdad es que es una situación muy delicada, grave lo que está pasando con el tema de los desaparecidos, por eso aquí en Meganoticias forma parte de la agenda fundamental de nosotros. El caso de las tres jóvenes que desaparecieron entre Jalisco y Colima, bueno, pues las están buscando sus familiares, las Fiscalías de Jalisco, dice que ahora con ayuda de la Fiscalía de Colima, están llevando a cabo las investigaciones para localizar a las tres jóvenes que desaparecieron el pasado 23 de abril, hace apenas unos días, cuando viajaban de Tonila, Jalisco, hacia la zona de Quesería, en Colima. Se trata de Lucía Trillo Rangel, de 23 años, de Rosario Guadalupe Sánchez Pérez, de 24, y de Liliana Lisbeth Martínez Flores, de 35, por quienes la Fiscalía del vecino Estado de Colima ha publicado ya tres fichas de alerta alba por su desaparición, después de que familiares presentaron las denuncias. Esto lo confirma Jaqueline Trujillo, que es la fiscal especializada en personas desaparecidas del Estado de Jalisco. La carpeta de investigación se encuentra en el Estado de Colima, ellos son los que están llevando la investigación principal, pero como siempre, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas reprenda su compromiso de trabajar de manera estrecha y de la mano con los estados de la República colindantes y en general con toda la República, para coadyuvar en la busca y localización de personas desaparecidas. Y en este caso, pues, no es la excepción, estamos apoyando al fiscal en todas las diligencias que él necesite para poder extender la búsqueda hasta donde sea necesario. Los familiares de las jóvenes desaparecidas han tratado de contactarlas, pero sus celulares se encuentran apagados desde el mismo día que desaparecieron. Otro caso, el caso de la familia de Ocotlán, una familia que había desaparecido, también que aquí se lo reportamos en días pasados, sin dar detalles, bueno, la misma fiscal especial nos da a conocer que ya fue localizada la familia originaria de Ocotlán, desaparecida desde el pasado domingo en la comunidad de Ibarra, en el estado de Michoacán. Tenemos datos, al menos verbales, de que la familia está bien, que está con sus familiares y se estará trabajando en las próximas horas, pues, para confirmarlo ya debidamente en actuaciones dentro de la carpeta de investigación, pero obviamente las investigaciones continuarán y Jalisco seguirá apoyando en todo lo que sea necesario para que se logre el esclarecimiento total de los hechos. Sobre los casos que mencionabas, Alejandra, y que aquí le hemos informado a los de estos hermanos de esta zona de Ciudad Granja, que desaparecieron y luego aparecieron, luego de la presión social, el fiscal general del estado de Jalisco señaló, bueno, pues, que no es susceptible de dar avances en la investigación, qué sucedió, qué pasó, sí, porque se puede, pues, así lo ordena el sigilo de la investigación, es lo que dice el fiscal. Ya no es susceptible de estar dando algunos avances, dado que la ley nos obliga a guardar el sigilo para asegurar el éxito de la investigación, en su caso, si hubiera algún avance relacionado con gateos o con alguna detención que estuviera relacionada con esos hechos, entonces lo informaría. Y otro caso que aquí en Meganoticias hemos estado muy atentos es el tema de los cuatro desaparecidos la madrugada del pasado 3 de abril en la colonia Echeverría. Se trata de Uralia Jazmín Pérez, de 25 años, de Jessica Jazmín Sandoval, de 28, de Jaime Jonathan Lira Torres, de 25, y de Mayra Estefanía Ramos Liévanos, de 22 años, jóvenes que desaparecieron de la colonia Echeverría. Bueno, fueron levantados por sujetos armados de acuerdo al testimonio de algunas personas, hasta el momento también no se tiene mayor información.